gracias señor por estar en este culto su presencia estábamos compartiendo señor la palabra la palabra que nos ha venido dando en la mañana señor y a lo largo de este día y contentos gozosos de la bendición como usted nos decía algunas horas atrás señor de ver que detrás de cada palabra de cada conversación en este caso en cada culto podemos ver señor la guianza de su espíritu y su obra en cada una de nuestras vidas señor que nos va llevando nos va con premura señor nos va llevando en este hacer de perfeccionar cada día nuestras vidas señor y es claro porque en la biblia encontramos que lo que hay en el corazón sale por la boca entonces si está dios en nosotros sale por la boca el señor el gozo que es mi vida señor de una hora que usted viene haciendo día a día y eso es vida no todo lo que es vida señor pero gracias por eso es lo que yo quiero decir cuando le digo bueno si ustedes bien vienen con el deseo de hablar de expresar lo que tienen que están callados es porque no tienen nada en el corazón pero en el alma sería peor sí señor porque es el alma la que acepta la que recibe la que decide amén a menos si no hablan ese es un ser vacío y no quiero ser vacío señor quiero hombres llenos del espíritu de yo yo les contaba a todos trito la respuesta porque sé que nos escucha el señor de la vivencia desde el día en que hemos llegado yo y mi esposa señor una obra maestra que ha venido haciendo día tras día tal vez tropezando tal vez cayendo pero señor usted nunca nos dejó hasta el día de hoy sigue señor haciendo yo recuerdo cuando recién estábamos yendo al Perú recién la segunda o la tercera vez que iba al Perú y fui manejando un bus con de 40 personas que iban 50 por lo menos porque era gente de pie apretada y yo iba muy amargado muy triste no recuerdo de qué pero ahí va con el rezo de que no me hubiera nadie entonces cruzamos el lago por el estrecho no me acuerdo cómo se llama china bueno cruzamos subimos arriba y ahí se va para copacabana no bueno hay dice con mucho cuidado velocidad máxima 20 kilómetros y eso porque las curvas son cortitas y el vacío se ve abajo una vaca se ve del tamaño de un conejo un ratón puede ser 300 metros debajo y yo desesperado puse a 50 kilómetros por ahora y fuimos y le eche que se mataran todos conmigo vino el ángel del señor tomó el vehículo y lo colocó sobre la marcha despacito como a 5 apenas dijo te necesitan y tienes que tener en tu corazón a nuestro padre algo así me dijo y yo me vi vacío qué sensación más terrible vacío de Dios hueco un ser sin Dios es un ser que está muerto camina camina pero muerto porque Dios es vida si yo soy la vida yo soy el amor yo soy entonces no tener a Dios es una cosa terrible tuve cuatro días en México en Perú y le dediqué al señor los días tres días de ayuno y de oración hasta que el señor volviera a mí él estaba terminando el tercer día y sentí la presencia del señor gloria a Dios la vida volvió a mí y yo no predico no hablo no digo nada soy un descargado soy un perdido la angustia que sentía era terrible me iba a volver loco pero Cristo entró mi corazón gloria y volvió la vida me senté a comer llorando de alegría el señor a mí me había perdonado el querer matar los 38 48 que iba a hablar cosa el micro conmigo serían 39 no me acuerdo de nada pero el hermano Juan el primer factor que conocí de Cristo la respuesta es Juan Mamani digamos no recuerdo el apellido pero Juan Mamani me dijo eso no se hace nunca más promete delante de Dios si usted está muerto lo sepultamos yo vine a cuidar de mis ovejas uy cada vez que me acuerdo me angustia volvió de la tumba a cuidar las ovejas después me enteré de que en la Biblia hay un hombre que vino de la tumba pero si a ti te enterramos te sepultamos donde me necesita mi pueblo ahí estoy yo esto es un texto bíblico de Elías y desde entonces gloria a Dios ser señor glorificado él ha vivido dentro de mí gloria a Dios donde voy se siente la presencia algunos hermanos no me pueden dar la mano porque me van a dar la mano y tiemblan y se apartan y yo los comprendo ellos no saben que los comprendo pero los comprendo no tener a Dios es la cosa más horrible que puede existir amén es de verdad que sí sí, sí, no entonces aprendí dos cosas no tener a Dios es no vivir no tener a Dios es se callan porque no tienen nada para decir los que se callan y hay que sacarles una palabra a la fuerza no tienen a Dios digo pobre pobre gente sin Dios ¿qué pueden decir? Señor he pasado una experiencia semejante señor cuando en realidad estuve a los bordes al borde de la muerte señor pero ahí tuve una experiencia y dije señor el señor me necesita cuando ya era la tercera noche que estaba enfermo señor ahí me atendía mi hijo que es enfermero pero a la medianoche señor todos se durmieron y escuché al señor que me necesitaba y sentí sus manos sobre mi hombro señor y ahí recorré a la vida entonces padre yo creo en esta hora de que verdaderamente como dice sin sentirse sin Dios es tremendo es terrible señor porque donde más puede ir uno no hay consuelo señor si no está Dios en nuestra vida he pasado esa amargura señor gracias por volver a la senda otra vez señor y podemos ver mi señor cuando usted va a alguna parte de algún lugar los hermanos llegó la vida llegó la esperanza llegó nuestra alegría y podemos verlo señor ayer que vimos a los hermanos contentos alegres quiero que esto suceda con cada uno de ustedes donde van sean bendiciones gracias señor gloria a Dios amén que donde vaya sea bendición sea entregar un hombre que lleve condiciones de vida señor así me lo ha dado el respaldo usted señor y eso no quiero perderlo señor gracias porque ahora hay el testimonio que por él he vuelto no por mí le digo sino por el señor gracias por ser su instrumento por ser darle el entendimiento la comprensión la tolerancia la sanidad sobre todo señor pero no es por mí señor es por usted señor oh gloria es un hombre padre y dice señores en su mensaje detrás de mí no quiero cobardes no quiero timoratos no quiero a gente fría quiero gente que lleve la palabra que tenga fervor que vibre ante la palabra y gracias señor por darnos ese privilegio señor que estamos ante su presencia y aunque yo me equivoque metiendo las patas pero no importa está usted para guiarnos para llevarnos hacia adelante gracias señor por darnos ese privilegio amén señor sí señor gracias un café un café señor 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 habíamos mencionado justamente compartiendo su palabra señor y todo este hacer que usted nos está llevando estábamos hemos mencionado alguna frase de este mensaje señor me gustaría leer dos en esta hora una de ellas dice usted en su mensaje la fe entonces le da a usted poder para vencer para vencerse a sí mismo para vencer las cosas que lo poseen en su mente hermanos para vencer las alucinaciones que le atraen que le arrastran para vencer las ilusiones que a usted le han hecho tanto daño los espejismos del infierno y la otra frase señor cristo en la respuesta necesita con urgencia reparar su fe es más urgente de lo que usted se imagina hermanos el reparar la fe en su corazón en su hogar en su trabajo en la disposición en la distribución de sus dineros sí señor sí señor gloria al nombre del señor que enseñanza que nos da señor y tenemos la biblia del futuro sí señor sí señor oh dios ahí usted nos dice señor esos mensajes léanlo escurriñenlo yo decía hace rato aquí que hay muchos que dicen no yo el mensaje así lo leí yo pero qué provecho otra cosa lea la última parte del primero del primero del primero dice la fe le da a usted ya estoy un pedazo léalo poder para vencerse a sí mismo para vencer las cosas que lo poseen en su mente hermanos para vencer las alucinaciones que le atraen que le retrasan para vencer las ilusiones que a usted le han hecho tanto daño los espejismos del infierno eso para ver que hacer los espejismos del infierno sabe lo que es espejismo poco más o menos señor el espejismo es una visión mentirosa usted ve con el espejismo suponemos su señora está con otro y usted llega a la casa furioso cuidado era un espejismo oh dios una visión mentirosa manejada directamente por diabolos astutos diabolos inteligentes oh dios oh dios santo gracias señor por ser el atalaya de este pueblo y por estar atento señor como decíamos en la mañana a cada uno de los predestinados señor del avance individual porque eso también lo dice el mensaje que acaba de citar el hermano hernán yo quiero vencedores individuales y es más yo creo que satán tiene mucho cuidado de que no se rompa el espejismo porque hay cristianos que dicen con pastor con todo tienen el espejismo del señor y están seguros de ir a la vida y no sacan a cristo de la cruz eso es un espejismo de la fe predican a cristo clavado en la cruz yo no predico a cristo clavado aleluya yo predico a cristo que vive que venció la muerte que venció la tumba que venció al diablo yo aleluya y y los cristianos están con el espejismo que el clavado en la cruz es salvador no 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 el que esté clavado en la cruz es cristo hecho carne es verdad pero cristo hecho carne no rescata ni una mosca es cristo el resucitado aleluya el que vale gloria a aleluya oh bendito oh bendito oh bendito como dice su sangre señor también nosotros tenemos el privilegio de tener a un dios vivo que vive con los que viven señor oh bendito dios gloria gloria a dios si señor gracias señor eres una maestra una hermana que me quiere mucho me sigue queriendo me regaló una cadena de oro yo soy muy adicto a esa cadena con un clavado en la cruz aquí él decía el salvador en su agonía yo miré el crucifijo el crucifijo con la imagen que me llegaba hasta por ahí yo creo que me llegue hasta el ombligo pero miré y le dije muchas gracias hermanas lléveselo porque pertenece a un cristo que no es mi cristo aleluya aleluya aunque me gustan mucho no tengo ni una cruz ni una crucifijo en la cadena con el crucifijo tendría mi foto mil veces vale porque hay una una foto media chiquitita especial para colocarla en el cristo ahí 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 sí lo acepto pero que me pongan un crucificado me hace daño porque el crucificado no es mi cristo mi cristo es el resurrechado amén el hombre de resurrección con la vida que ha vencido a la muerte ha vencido el peligro ha vencido la condenación y ha ganado la vida eterna aleluya aleluya esto es Cristo mío resucitó bendito amén amén gloria a Dios sí señor así que si usted ha querido regalarme una cadena de oro se lo agradeceré en el alma pero si tiene un cristo crucificado no haga ni al intento de regalármela porque no se la voy a recibir un cristo resucitado victorioso ese es mi cristo amén gloria en el nombre de Dios sí señor amén sí señor gloria a Dios sí señor gracias señor bendito sea el Dios de la gloria gracias aleluya gloria 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 gracias al espíritu le gusta del cristo resucitado y yo lo siento aquí ahora bendito sea gloria al señor sí señor amén amén gracias señor por tener un Dios vivo un Dios que camina un Dios que siente un Dios que dé gracias señor sí señor yo vivo porque usted vive señor amén yo vivo porque usted vive mi señor y la parroquía sí señor amén mi luz y la luz porque usted me ha dado la vida señor bendito Dios gloria a Dios gloria amén amén sí señor gloria a Dios gloria a Dios y amén 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 sí señor aleluya sí amén gracias gloria a Dios gloria a Dios ese es nuestro Cristo sí Cristo es la respuesta aleluya yo soy mártir de la cruz no tengo mártir de Dios el cuerpo de Jesús fue a la cruz fue a la tumba se lo comieron los gusanos pero él vive en cada corazón predestinado aleluya aleluya en cada predestinado gloria a Dios gloria a Dios Señor que un bendito Señor me la bendito y gloria a Dios hasta ahora Señor gloria a Dios sí Señor este es el escrito de la gloria no ando puerta por puerta hermano fallar culto esta noche no por el contrario tenemos la iglesia pero no tenemos donde meter más gente y estamos buscando la forma de poner un parlante que refleje la iglesia gloria a Dios ya tenemos el parlante ahí tenemos que comprar la el alambre el cable el cable para instalarlo y eso lo hará mañana el hermano el pastor da sabache hará mañana eso y para mí será una victoria un gozo algo muy especial que lo espero con ansias de ver al Cristo levantado aleluya de la tumba venció la muerte venció la tumba venció el sepulcro venció la crucifixión venció todo y vive en mi corazón vive en mi corazón para siempre me dio vida eterna a ustedes también vida eterna gloria señor amén gloria al gloria al gloria y esta es la fe que vence al mundo señor nuestra fe gloria 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 dios me mandó a bolivia vine a un pueblo preparado él sabía quienes tenían vacío esperándolo a él aleluya ve a bolivia allá hay un pueblo que está esperando a Cristo llévalo y les traje al Cristo de la gloria aleluya 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 gracias señor aleluya gloria al Señor aleluya si señor gloria gloria ese es el Cristo de Santa Cruz el Cristo del Norte el Cristo del Buenos Aires donde está donde está un Cristo en la respuesta ahí está él gracias aleluya 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 gloria 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 gracias señor porque me encontró un Dios clavado un Dios que camina un Dios que oye un Dios que mira y un Dios que habla gracias con usted señor gloria 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 gracias señor gloria 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 esta noche tendremos un gran culto será un gran culto porque Cristo está en nosotros aleluya gloria si señor si señor gloria 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 lleven a Cristo en el corazón aleluya oh aleluya gloria 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 aleluya 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 que sublime gracias señor que nos ha dado al predestinarnos para vivir esta verdad señor para vivir esta realidad de la palabra que nos hace vivir en esta hora gloria gloria gracias señor bendito por habernos dado victoria a su pueblo por habernos dado victoria sobre nuestra vida señor gloria gloria porque usted entregó la victoria a su pueblo señor gloria a su nombre gloria gracias gracias por vivir en nuestros corazones señor gracias por vivir en nuestra vida señor porque eso da la bendición padre gracias mi señor gracias padre gracias señor gloria a su nombre amén amén gloria a su nombre a su nombre gloria gloria gracias gracias por esta vida señor que usted nos da gracias por esta nueva vida señor que usted nos brinda nos ha traído a una vida diferente señor en su palabra en su espíritu señor y ahora gracias por estar señor en este culto y bendecir a todo su pueblo señor con esta unción maravillosa que solo usted la puede dar señor bendito sea su nombre señor gloria 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 rica 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 gracias señor aleluya gracias señor por hablar a nuestro corazón gracias señor por darnos vida gracias por hacernos vivir porque su palabra es vida para nosotros señor su palabra nos hace brincar nos hace saltar porque nuestro dios es presente nuestro dios es hoy nuestro dios camina nuestro dios vive no es un dios muerto gracias señor por tener la vida gracias mi dios gracias señor que momento señor tan glorioso de estar aquí en su presencia en su presencia darnos esa luz que prácticamente nos alumbrará en el camino y el sendero donde usted nos conduzca señor y señor oh dios bendito gloria oh dios gracias gracias al señor y que nos permite estar en esta hora compartiendo su presencia que es bendición el solo hecho poder verlo el universo de cristo la respuesta todo ahí donde se encuentra cada predestinado como dijo el señor está la presencia de nuestro dios se está manifestando nuestro dios con cada uno de los predestinados haciéndonos vivir esta verdad esta realidad de la palabra en nuestros corazones gloria aleluya gracias señor gloria a dios gloria a dios gloria a dios amén amén tengo el tema el mensaje la palabra bíblica pero el señor no quiere déjalo a ellos que digan lo que tienen en el corazón el amén mi señor un mensaje de poder vivificador la segunda parte señor que puede ser más grande que tú mi señor que puede tener más valor que tú dios si no vives en mí aleluya señor amén aleluya señor siempre llego señor en mi alma allá cuando uno quiere mucho a una chica a una mujer quiere mucho habla siempre de ella ya está presente en su pensamiento presente en su movimiento gloria a dios este es nuestro cristo vive en cada pensamiento en cada palabra en cada movimiento vive amén ibtο sea gloria a dios bendito sea el nombre Amén, amén, amén Bendito Dios Lo ha dado Dios Gracias Señor, gracias Y gracias por sacar el espejismo Que el enemigo quería Señor poner Pero ahí está su palabra, ahí está su vida Señor Aunque no sepamos decirlo Como en el hombre aquel no sabía qué decir Hijo de hombre, hijo de David Porque estaba Cristo allí Aleluya, Señor Aleluya No sabía qué decir Pero expresó lo que tiene en el corazón Y el Señor dijo que no lo hagan callar Déjenlo Tiene a Cristo en el alma Aleluya Gracias Señor Lo ha dado Dios Bendito Dios Bendito Dios Porque soy ciego Que vea Y el Señor le hizo ver Oh, aleluya Vio al Señor Jesucristo Y él lo tenía tomado de la mano Señor, gracias Gloria a Dios Gracias Señor Que él lo siguió gritando alabanza Sí, Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Bendito Dios Bendito Dios Bendito tu nombre Señor Gloria a Dios Gracias Señor Ayer les dije, el que no quiera hablar, el que sacarle las palabras a la fuerza, no venga porque yo lo voy a echar. Vino solo el hermano, los hermanos no vinieron. Gloria a Dios. Sí, porque Cristo vive. Gloria a Dios. Gracias a Él. Gracias, Señor, porque nos permites verte en esta hora, Señor. Gracias, Señor, por el gran privilegio de tenerlo frente a nosotros, gracias por vivir a mí. Gracias, Señor. Sí, Señor. Porque es un Dios de vivos, gracias, Señor. Gracias, Señor. Que vive en el corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sí, Señor. Salud. 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 Aparcarnos de su espejismo para mirar las cosas positivas en usted, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. 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 Damos la voz de una hermana que alaba a Dios. Dios la bendiga. Siga hablando, hermana. Escuchamos su voz. No tenemos el gusto de verla, pero la escuchamos. Gloria al Señor. Gracias por ese gran amor, Señor, de no querernos dejar como éramos, Señor, sino que gracias por ese amor que no quiere que seamos esos hombres inútiles, sino, Señor, como lo ha dicho, que seamos hombres de fuego, que llevemos esa palabra para levantar a los predestinados, Señor. Ya todo está atrasado, el alma predestinada espera, Señor. Eso sea, Señor, hecho en mi vida, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Sí, Señor. Amén. Gloria al Señor. Yo doy tanta gracia al Señor, como nos ha venido cambiando la palabra. Gloria al Señor. Antes, teníamos miedo de decir, el Señor le bendiga, porque no estaba él en su corazón. Pero cuando entró, tenemos ansia de decirle al hermano, que Dios te bendiga, porque lo tenemos en nuestro corazón. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Yo pensaba en esta tarde formar el mensaje que va a dar el predicador esta noche. Yo tengo el mensaje, tengo el título, tengo la palabra, pero el Señor quiere que prediquen ustedes. No, déjalos, que digan lo que tienen en el corazón. Así que, Señor, a quien vamos a emplear, será tu nombre glorificado en esta hora. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria. Gracias, Señor. Bendito Dios. El predicador para la noche. Sí, Señor. Yo estoy prohibido por Dios. Prohibido no es, pero dale su oportunidad, déjalos que digan lo que tienen en el corazón. No es prohibición, sino más bien es inteligencia. Alaben a Dios. Son los que alaban a Dios. Amén. 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 El Señor a sus seguidores le dijo, vayan por el mundo. Y ellos vinieron, y por esa orden, vayan por el mundo, vinimos nosotros, y ahora lleven el Espíritu de Dios a la iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Bendito Dios. Lo amo a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Lo amo a Dios. Lo amo a Dios. Lo amo a Dios. Gloria a Dios. Que aún necesiten más gloria, recibe la mía, Señor. Lo amo a Dios. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. una idea mejor me gustaría dije como primera parte y al hermano hasta bache el predicador me gustaría eso a mí si ustedes no tienen una idea mejor y amén gloria bendito el señor gracias señor gracias hoy y muchas más padres para llevarnos día a día a esa manifestación de que anhelan el señor vamos a quedarnos un rato más porque no tenemos otro culto entonces alarguemos una media horita y el culto de mañana a las 10 pero no vamos a tener otro culto este lo alargamos un poco más media hora hasta las seis es muy buena hora gracias señor gracias señor porque vamos viendo gracias señor gracias señor esa muestra de la vida de ese cristo que vive señor que camina que enseña que guía que vence señor y nos da y nos da me da la fuerza señor me da la fuerza para caminar para seguir adelante para vencer eso para vencer agrin Chile diaria, Señor, como dice su mensaje, vencerse a sí mismo, romper con esas ilusiones, con esos espejismos del infierno, y transitar la vía correcta, pisar las pisadas que ha dejado este Cristo, este Maestro, Señor. ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Señor! ¡Sí, Señor! ¡Nuestro Maestro, Señor! ¡Y adiós, Señor, también! ¡De donde vaya, sea reflejado, Señor! ¡Sea reflejado en su palabra, Señor! ¡Oh, Dios, el clamor de mi alma siempre lo tuve, Señor! ¡Que no haya nada, Señor, como dice el espejismo, sino que tener esa capacidad de ser la lucha, Señor, a diario, y tener seguridad que su palabra es verdad, y la que vence al mundo, Señor! ¡Gloria, Señor! ¡Oh, bendéntose su nombre! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor, por tener la confianza en creer en su nombre, nos da victoria, Señor! ¡Gloria, Dios! nos hace vivir seguros, porque su palabra es la que nos da vida, Señor! ¡Su palabra es la que nos prospera, nos alienta, nos levanta, nos saca de las tinieblas a la luz, nos hace vivir, nos da vida, Señor! ¡Gracias por tanto privilegio! ¡Gracias por el amor que nos da! ¡Por la luz que ocupa nuestra vida, nuestros corazones, Señor! ¡Gracias por tanto que nos da, Señor! ¡Y solo gratitud de nuestro corazón por su palabra, por el amor que nos refleja, por el amor que nos da vida, Señor, y vida en abundancia! ¡Gracias, nuestro Señor Julio, por tener ese nombre victorioso, el nombre que es sobre todo un hombre, el nombre de la vida, el nombre que da vida, ¡Gracias, Señor! Porque su nombre, donde quiera que se pronuncie, hay vida, hay bendición, hay prosperidad. ¡Gracias, Señor, por tenerle! ¡Gracias por poder tener la oportunidad de vivir y hablar de este nombre glorioso, de este nombre que da victoria, del nombre más grande que existe, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! La impresión de decir, es un Dios incomparable, Señor, porque es un nombre, sobre todo un nombre que lo hemos visto, lo he visto, Señor, donde cada lugar que he tenido la oportunidad de acompañarlo, Señor, mire el amor, la gratitud de los hermanos, reconocerlo, Señor, su único hacedor, transformador de las vidas, Señor, el progreso, y todo, Señor, cuánto es bendición, solo por conocerlo e invocar su nombre, Señor. ¡Gracias, Señor! ¡Eso es mi Dios! ¡Eso es usted, Señor! ¡El ejemplo que nos está dando en esta hora, Señor! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Señor, por la obra que usted está haciendo en mi vida, Señor! ¡Gracias, Señor, Dios! ¡Gracias! Por estar en sus manos, Señor, y llevarme a este terreno, a este hacer, Señor. Como usted nos decía, ahora, después del almuerzo, Señor, lo vi como un padre, Señor, con su hijo, mostrándole la verdad, la realidad, Señor, del hacer diario, Señor, que muchas veces no tomamos en cuenta, pero ahí está usted, Señor, trabajando, formando su obra, Señor, como usted dijo, esa obra profunda de su espíritu, Señor, formando esa imagen, Señor, que usted tiene delineada en su mente, en su corazón, Señor, para Cristo la respuesta. Pero, Señor, gracias por estar en su mano, Señor, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Sí, Señor. Gracias. Amén, amén. Gracias, Señor, por restaurar la fe en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque con la fe nos ha dado la victoria, el triunfo de nuestra vida, nos ha hecho que pensamos nuestro espejismo, nuestra cobardía, el estar ahí quieto, pero gracias, Señor, por darnos vida y hacernos vivir esta palabra, porque eso es lo que nos alienta en nuestra vida, vivir esta palabra, y esa es la experiencia que podemos decir. Nuestro Dios es vida, porque Él mira, Él responde, Él está atento a todos nosotros y gracias por ser la vida, la luz de nuestros corazones, Señor. Gracias, Dios, Julio. Gracias por esta bendición. El domingo que viene, el domingo que viene, entraré a la iglesia caminando. Sí, Señor, amén. Dios me va a dar poder a mis piernas y voy a caminar. Sí, gloria. Amén. Gracias, Señor. Amén. Los hermanos que están orando por mí, muchas gracias. Sigan orando, pero el Señor ha oído sus oraciones. Gracias, Voy a volver a caminar por la ayuda. Amén. Sí, Señor. Sí, amén. Señor, amén. Gloria, sí, Señor. Gloria, gloria. Eso es lo que nos está dando, Señor. Usted no se queda ni se quiera por nada, Señor. Así es la lección que nos está dando para que saquemos ejemplos de usted, Señor, y seguir adelante, Padre. Gracias, Señor, por verlo en esa circunstancia y nos quiere, que nos queremos tal como todos, como usted lo ha dicho, Señor. Y gracias por esa fuerza en esta hora, por esa bendición, por este culto, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Señor. bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cada paso, mi Señor, que usted da, es un paso que da todo Cristo a la respuesta, Señor. Cada paso que usted, Señor, pone en adelante, Señor, lleva a todo Cristo la respuesta, Señor, como usted lo dijo en su mensaje, Señor, en batalla de los siglos. Voy a poner a Cristo la respuesta por sobre las denominaciones. Y ahora lo vemos, Señor, esa realidad que usted nos está llevando, Señor, en ese hacer, en ese poder, Señor, de su nombre, en ese poder de su palabra, Señor. Cristo la respuesta, no se queda quieto, va avanzando, va caminando, va creciendo. Amén. Y cada día son más, Cristo la respuesta, Señor. Sí, Señor. Bendito Dios. Gloria a Dios. Bendito Dios. Señor. Bendito Dios. Ahora es domingo, ¿no? Ahora es jueves, Señor. Gracias, Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Por la confianza, por la seguridad que cada día podemos experimentar y sentirla en nuestra vida, porque eso es el vivir la palabra, Señor, vivir a cada instante, saber que no estamos muertos, vivimos por su palabra, vivimos por por cada momento que la vida nos da esta oportunidad, Señor. Y gracias, Señor, por tener ese privilegio de vivir su palabra, de estar constante, de deslechar, de vivir, de no quedarse quieto. Eso es la acción y el movimiento de su palabra, Señor. Gracias, nuestro Señor, por todo lo que nos da, Señor. Amén. Gracias, Señor, por estar aquí perioduramente, Señor, emprendió un camino en su nombre, pero hacía falta, Señor, esta fuerza que me está dando, Señor. Oh, Dios, gracias, Padre. Amén. 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 es una palabra de aliento, Señor, porque sabe que el bruto va a comenzar a mostrarse, Señor. Oh, gracias, Señor. Dios, gracias, Padre. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Gracias, Señor. Bendito Dios. Gracias, Señor Gracias, Dios La palabra Que sin la voluntad de Él Ni una hoja de un árbol se mueve Y si nosotros nos movemos Es por su voluntad, por su gracia Porque usted nos hace vivir, Señor Gracias, Señor, por tener la palabra viva Por ser viva esa palabra, Señor ¿Qué más podemos decir? Si no gozarnos ante su presencia Por estar viviendo este mensaje, Señor Este mensaje que ha encubrado a Cristo la respuesta Sobre todas las iglesias Y somos parte de Cristo la respuesta, Señor Gracias por la tremenda bendición, mi Dios Gracias, mi Señor, Julio Gracias Gracias, Señor, por confiar en este hombre, Padre Muchos pasaron, destruyeron la obra Que ahora no existe, Señor El primero que la destruyó También lo destruyó un tráiler, Señor Porque no era digno Que sea agradecido Y, Señor, pero ahora que usted ha mirado, Señor Veinte años es el lugar abandonado Pero, Dios, gracias por ocupar un instrumento, Señor Que ahora, Señor, vamos a ir adelante Como usted lo dijo, vamos conmigo adelante Y, Señor, tomado de la mano Hará una obra, Maestro, Señor Para vergüenza del mundo Porque, Señor, como usted lo dice, el diablo Quiere destruir su obra Pero hay un Dios que no se rinde Y saca su obra adelante, Señor Amén 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 Gracias, Padre Santo Gracias, Dios Gracias, Señor Gracias, Señor Teníamos, Señor, al comienzo casi de este culto Un pedido de oración que venía desde Perú, Señor, hermano Alex Pedía por la sanidad de su hijo, Señor, que está con problemas de fiebre, de vómitos Un cuadro un poco, un poco preocupante Y pedía oración a usted, Señor, para sanidad de sus niños ¿Cómo hablo por teléfono? No, mandó mensaje aquí a la plataforma de este culto, Señor Mandé un mensaje, entonces, igual, como a Listo Y digamos que no se preocupe, su hijo no va a tener más fiebre, ni va a tener más vómitos Esa es la peste que anda, pero el Señor no dio autoridad sobre ella Amén, sí, Señor Gracias, Señor, por responder esa petición Gracias por dar la sanidad a esa criatura, Señor Bendito sea, Señor Gloria, Señor Amén Gracias, Señor Gloria, Dios Aleluya Tu pueblo tiene a quien recurrir, Señor Un Dios que responda al instante No hay que hacer largas peticiones de oración Sino que Él responda al instante, Señor Que ayer me gozaba cuando usted, Señor Hizo, habló con el Pastor Jordán Le dio, Señor, la respuesta Qué bendición tener un Dios, Señor Que está tan atento a la súplica, a la petición del corazón Del que cree en su palabra Y lo mismo sucedió con el hermano Alex, Señor Él tenía aflicción en su corazón por su niño Pero gracias, Señor, porque lo ha sanado Él cree en la palabra y lo ha sanado Seguramente que está escuchando, Señor Y gracias por la sanidad del niño, Señor Por todo lo que nos da Y por tener el privilegio de tener un Dios vivo Un Dios que responde Gracias, Señor, por su palabra Gracias, mi Señor Sí, sí Porque un Dios que no se demora en responder, Señor Dios no se demora en responder Al hijo que lo necesita, Señor Oh, gloria a Dios Bendito sea su nombre, Señor Amén, amén Aleluya Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias 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 bendito en nombre Señor gracias gracias amén Señor gloria gracias 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 no entiendo del manteneros mmm hay sabe oria oruro delfín huayta de oruro dice gloria a Dios aleluya aleluya no si Señor gloria a Dios si Señor que gozo de cada predestinado que en esta hora está conectado Señor porque sabiendo que estamos con el Dios de la gloria Señor que llegue a los corazones donde cada uno está Señor gracias Señor amén gracias Señor le cuidamos al justo gracias 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 por las bendiciones derramadas en este culto o gracias a cada uno de los predestinados fiel al cumplimiento de la orden del Señor de estar conectados a estos cultos hemos sido bendecidos le damos la gloria a nuestro Dios nos despedimos de este culto hasta nuestro próximo encuentro a las 19 30 horas que será desde la iglesia en el culto central de este día y hasta el día de mañana a las 10 am para tener una nueva reunión en esta plataforma para seguir siendo bendecidos y alabar el nombre de nuestro Dios al pastor Jordán ahí en la iglesia de Buenos Aires a la cabeza de la obra en Argentina un saludo fraterno a todos los hermanos de Argentina como también a los hermanos del universo de Cristo la respuesta despedimos de este culto en esta bendición gracias